No rendirá mi espíritu. Cuando el viento limpie mi playa de arena, con los ojos abiertos veré crecer la hierba. Serán mías tus penas y serán mariposas tus pestañas de seda. No venderé mi espíritu ni cederé ante el miedo. No entregaré el aliento. Nunca seré vendido. Libres el pensamiento que ocupa mi cerebro. Libres la rebeldía que hace temblar mis huesos. No sendrarán mis campos ni abatirán la fuerza que anida en mis adentros. No es moneda de cambio la libertad que siento. No soy ni tengo precio. No vendo mis ideas. No ensuciarán mi huerto. No cederé mi mente a falaces conciencias ni escribiré torcido para que no se entienda. No beberé del vaso de su líquido infecto. El valor no se compra con autos en la puerta. No ensuciaré mis manos con sus manos infectas ni llamaré a su puerta. Nunca doblegarán la verdad que me alberga. Jamás seré el esclavo del reino donde reinan. Por mucho que conquisten no ocuparán mi tierra donde habita el acento del amor que me acerca. Ni rendirán mis nervios ni eclipsarán mis ojos con promesas de cera. Mucho que quitan la fuerza que no kriega. Mucho que quitan la fuerza. Quitan A. Pouporta el verano. Quitan la fuerza.